300 millones de dólares en inversión extranjera directa, 16% en la recaudación de impuestos que se traduce en 400 millones de dólares anuales, casi la misma cantidad que la Asamblea Legislativa le aprobó al Ejecutivo como Presupuesto General de la Nación para este 2016. Son parte de los ingresos que el gobierno recibe cada año. Sin embargo, al hablar de liquidez, hay sectores que consideran que la gestión Sánchez-Serén está ahogada en deudas. Yo creo que esa es una forma de describir la realidad apocalíptica. Cuando de solvencia económica se trata, la deuda pública del país representa, según el mismo presidente de la República, el 63% del PIB. Sin embargo, el gobierno dice que su mayor problema es la deuda previsional, que representa el 13% del PIB. Por ahora, hay un panorama oscuro para el Ejecutivo, pues la reforma de pensiones aún no tiene luz verde en el Pleno Legislativo. Si la deuda la vemos sin pensiones, se mantiene estática por el orden del 43% durante cuatro años. O sea, no se mueve. Y nosotros amortizamos más a la banca internacional en el pago de la deuda que lo que recibimos. El problema de fondo es la deuda previsional. Eso es lo que hace que la deuda crezca mucho más rápidamente. Han tenido más de 3 mil millones de dólares adicionales en impuestos que han percibido. ¿Cómo es posible que de esos ingresos adicionales no hubo suficiente para cumplir ese compromiso con los pensionados? Entonces, creemos que el gobierno tiene suficientes recursos, pero tiene que trabajar más en lo que es la eficiencia administrativa, combatir la corrupción, reducir la deuda pública y reducir el gasto público. Para muchos, el gobierno busca una salida a su condición financiera a través de un pacto fiscal y, entre otras cosas, reducir el gasto público. El gobierno va a ahorrar de cómo el gobierno va a planificar bien sus ingresos, de cómo el gobierno va a proyectar sus inversiones que se acomoden a la proyección de ingresos que tiene para evitar estar generando un déficit que después no se puede cubrir. El Ejecutivo también urge de 1.200 millones de dólares que están detenidos por el momento en la Asamblea Legislativa. Por ahora aseguran que están buscando acercamientos con las diversas fuerzas políticas. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera.